ok aquí tenemos la una parte que una bomba dice de gasolina yo creo que es como para subir la presión me imagino que es para subir un poco la presión de los inyectores voy a leer un poquitico más de eso porque no sé exactamente esta bomba trae esta base ok aquí llevo un ring que el 15 no lo compramos este orden que va aquí pero todavía lo probé y todavía está bueno pues pero hay que poner su ring nuevo y aquí lleva estos rines esto que va aquí que sería este siendo este es el número de parte de for y ésta va para acá ahorita investigó más y no aquí no lleva nada porque aquí va esta y va con ese ring que está aquí este rin que está aquí está un poquitico tostado voy a ver si consigo uno que sea yo tengo la cajita de orrines y los de arriba donde van las las bujías de una bobinas es éste ok no perdón perdón este es el que van las bobinas este es el número de parte voy a ponerlo porque se vea clarito ahí ok este es el que van las bobinas y éste que son dos que tengo yo aquí aquí está el otro ok son los que van en los actuadores va aquí que son éstos estos son los actuadores y él para los actuadores que son estos dos este es el número de parte aquí está el número de parte de los actuadores ok le volteé la bolsita para que confirmen aquí está y se ve la diferencia comparado con los de la bobinas es mucho más grande entonces estos son los actuadores ok ok número de parte original y estas son las bobinas esta es la de las bobinas ok ahí está son más grandes aquí tengo una afuera para que saque de ella mucho más grande de esas tengo tres ok 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 ok